Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este canal, bienvenidas a un nuevo video y este video pues ya saben que es como que lo más nuevecito, lo que va llegando a Peña Pero bueno, ya saben que este es un video de los que a ustedes les gusta, de los que más, más, más me piden Y que bueno, después de tanto video de reseña, bueno pues traemos esto que es un video de compras, chicas Bueno, no tanto de compras, sí, porque si no, no, sino más bien de lo que va llegando, ¿vale? Miren chicas, pues vamos a comenzar con esta parte de aquí abajo, que estos son unos spider piel luminosos Estos voy a dejar en lo que es en Facebook y en mis historias de Whatsapp, los muestrarios para que los vean Estos tienen un costo creo que de 200 pesos, no recuerdo bien chicas, la verdad es que también los compré y no se me ocurrió anotar el precio Pero bueno, son 12 colores diferentes y estos son de los que brillan con la luz, este... V, ¿vale? No es que brille en la oscuridad, sino con la luz LED se prenden como neón Y llegó este que es el reflectivo o con... sí, reflectivo Este viene de 12 colores, también está en... este creo que también está en 200 pesos, chicas Recuerden que luego no me aprendo bien los costos porque luego traemos varias cosas y se me olvidan Disculpen chicas, me andaba yo haciendo la uña acá y ya te traigo la que al corazón Pero andaba haciendo un nuevo invento Entonces chicas, pues este ya está disponible Obviamente chicas hay cosas que recuerden que es sobre pedido y existencias de la tienda, ¿vale? También, ah bueno, estos son de la marca de Yuan Kuan, los dos, ¿vale? Y también de Yuan Kuan llegaron estas stickers, chicas, estos están en 80 pesos Pero vean, este trae unicornios y trae muchas siluetas, que es lo que luego ahorita me piden mucho, vean Las siluetas Y trae gatitos y trae unicornios y acá trae más siluetas, más unicornios Ah, estos perfumitos ahorita para el 14 de febrero se van a ver muy monos Margarita, no Eh, girasoles Las rosas Y estos que son Como lavandas, no sé que flor sea esta Pero bueno, estas son 12 piezas Por 80 pesos, chicas, ya saben La docena Recuerden que hay que agregarle la comisión Del 15 o 20% Dependiendo la compra Y bueno chicas, pues aquí también llegaron Estos que son los famosos Dual curva sea extra largo Estos yo he visto que los usan ya en forma como si fuera Eh, la forma de escultural La verdad desconozco como se adhieran Pero estos están en 35 pesos Y me parece que son 100 piezas O 200 piezas, no recuerdo Pero viene así la, este La cajita, son de la marca de Mixer Pero están en 35 pesos Y bueno chicas, también nos estuvieron pidiendo Cajitas, llegaron estas cajitas Negras Que igual son sobre pedido Chicas Estas es Negra, negra Déjenme Es, eh No es color humo Sino tiene totalmente El color Eh Ay Ay, no les puedo abrir Permítanme tantito Ya la abrí Ya la abrí Yo como que una caja iba a poder más que yo Vean Viene así tal cual el cristalito Vean Viene totalmente negro Y es algo que me estaban pidiendo Chicas, disculpen el ruido de fondo Ya saben que no falta Todo lo que pasa Vean También vienen los cristalitos por tamaños En circulitos Y bueno, llegó esta negra Y llegó en dorado Pero este es dorado, dorado Vean Este trae Corazones Trae muchas cositas Mira En una ocasión me tocó ver que traían hasta como calaquitas Pero bueno Estos están en 3.80 Chicas Y pronto van a llegar todos los colores que me han estado pidiendo La verde La azul Todavía me quedan algunas piezas de rojo O sea que las que quieran Pídalas ya Estos también los quiero mostrar Chicas Son unos muestrarios Así como en forma de arbolito Estos tienen un costo creo que de 25 30 pesos No recuerdo muy bien Pero Trae 2, 4, 6, 8 Trae 10 Me parece 10 piezas Y trae La parte de aquí Como las florecitas Es donde pones El muestrario Esto les traje de muestro Para que lo conocieran También llegaron estos chicas Que son jaboncitos Vienen así como en hojuelitas Estos tienen un costo Bueno estos yo los compré así sueltos Me costaron 15 pesos cada uno Y yo los compré Bueno para Para mi niña Pero La verdad es que Las que vayan a querer Pues también los podemos Traer para ustedes En 15 pesos La piecita Y bueno chicas Vean esto Que nos llegó Es como una cajonerita Vean Está bastante grande Vean Trae así su Cajón Amplio Este Este si les debo al precio Porque estos los compró mi mamá De hecho este es de mi mamá Lo compró para ella Pero no Se fue Ya no me dio el precio Y pues este También lo vamos a tener A la venta Y vean Viene aquí con espacios Donde pueden poner Sus primers Sus fieles Fienesaladores No sé si aquí quepan Unas limas Pero bueno Ahí pueden poner todo esto Y bueno chicas Pues ya estamos Ampleando la parte De lo que es KR Shop Todo lo que es La parte de los suministros Pero vean chicas Ahora ya ven Que les comenté Que ya teníamos Nuestro propio Synergy Wipe Pues ahora chicas Ya tenemos Este le falta El etiquetado Pero tenemos Ya nuestro propio Sanitizante De superficies Es decir Que este les va a servir Para limpiar su mesita Después de una aplicación O para sus Cosas que quieran Este sanitizar Lo vamos a tener así Igual este chicas Va a llegar El Synergy Ya también En este tamaño Que quiero que vean La diferencia Vamos a poner aquí Vean la diferencia Vamos a tener ya Synergy más grande Igual este Este lo tenemos En 35 pesos El sanitizante Este va a estar En 55 pesos Este es de 250 mililitros Este va a estar En 25 pesos Que este es de 50 mililitros Y estos que son De 100 mililitros Este va a estar En 45 pesos Vale Entonces vamos a tener Ahorita por lo mientras Dos aromas Que uno es como De cítricos Y el otro es como De florecitas Pero recuerden Ya pedirlos En su próximo Pedido Y bueno chicas Volviendo acá Vean Lo que volvió a llegar Hace tiempo Los traje Ya tiene bastante Que salieron Son estas cajoneritas De Para los cristales O hay gente Que los usa Para poner los Painting La verdad es que O los Este Se llaman los Los efectos En frasquito Pero este Tiene un costo De 300 pesos Chicas Y es de 120 espacios Y pues Llegaron pocas Piezas Igual si van a querer Pídanmelas ya Para que se puedan Pedir con el proveedor Y las puedan Tener ustedes En sus manitas Y bueno chicas Estas que son Unas alicatas Estas son de La marca de Lequeens Estas están En 45 pesos La pieza Obviamente Si varía mucho La calidad De una alicata A otra De las económicas A estas Y también pues Vean chicas Estas que son Como toallitas Para las manos Estas están A un peso Llegaron Estas chicas Que son Como acetato Pero este es Como de cartoncito Pero trae Vean cristalitos Traen acá Medias perlas Estos van a estar En 15 pesos La cajita Vean Yo últimamente Los chinos Ya están trayendo Mucha decoración Pero en este Tamaño de pastillero Ya es muy Común Encontrarlos De este tamaño Vean Estos traen Floricitas Y bueno Son muchos Muchos modelos Diferentes Los que están Llegando Este por ejemplo Es unas mariposas Como torno Asoladas Están muy Muy padres Y bueno Pues esto es lo que Va Va llegando Estos recuerden Van a estar En 15 pesos El pastillerito Y también Llegaron Estas chicas Que son Unos Decoración Ahorita Para el 14 De febrero Estos son Fimos Corazones Vean Pero estas chicas Son como Tipo Como de estos Que le ponen A los Pasteles Que son Como Como dulce Pero no sé Yo creo que son Como de Como del material Del filmo No los he abierto Así como Para verlos Vean Estos obviamente Están en 25 pesos Chicas O No sé Yo creo que se va a manejar Por serie Porque No viene Tienen Tantas piezas De cada modelo Entonces a lo mejor Se vende Por serie Completa Vale Y chicas Pues llegaron Más cosas A Miss Cherry Ahorita Miss Cherry Chicas Les quiero platicar Un poquito Está cambiando Ya Sus presentaciones De geles Ya Muchos geles Los cambiaron Por ejemplo El top El top Como lo conocíamos Antes Era un envase Tornasol Ya no va a ser así Ya va a ser De este modelo Vean Es como En tono Cafecito Dependiendo Cada cosa Porque ya vieron Que el top Mate Viene en rojo Van a venir Vienen En el mismo Precio 250 Con 12 pies También llegaron Estas gamas Nuevas Chicas Que estas Voy a estar Haciendo La reseñita Aquí en el canal Para que no se la pierdan Vean Viene así Y pues este También es un Cat Ay Chicas Y vamos a ver Que tan bonito Está Porque la verdad Es que tiene Mucho Muchos Geles nuevos Mi chero Todas estas gamas Están Que son nuevas Chicas Recuerden Están en 350 Cada gama Igual esta Que se llama Arctic Streamer Eh Jole Ay Las cajas Esta No recuerdo Como era Pero viene así Miren Si se fijan Ya casi Todas las colecciones Eh Están Eh Cambiándolas Los envases Están Más bonitos Ya un poquito Más trabajados Las tapas Si se fijan Ya vienen Diferentes Y bueno chicas Lo que es esta Y la otra Van a estar En reseñas En el canal Para que no se los pierdan Y por favor Les den Muchos Mucho Cariñito Y los compartan Porque casi No he visto Respuesta En los Eh En los Listados Que hago De 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 reseñas Chicas Vean Esta es una nueva Gama Que sacó RJ Que es una Gama De camaleón Vean La tapa Esta preciosa Este es algo Yo creo Muy parecida A la que sacó Hace tiempo Este Esto se llama Miss Cherry Ya ven que ellos sacaron Una gama camaleón Que estaba Un poco carita Yo la compré De hecho hice una reseña En el canal Estas están en 150 Con 6 colores Chicas Y hay Gama A Y gama B Así que Si vayan A las que vayan A querer También va a haber Reseña aquí en el canal Para ver si les gusta La vean La conozcan Y nos la pidan Chicas Recuerden que En la parte de abajo Les dejo El link Y todos los Contactos En donde se pueden poner Para que Hagamos sus compras O sus pedidos Vean chicas Llegaron lámparas De diferentes precios Estos No recuerdo tampoco Porque estas Me las trajo Mi mamá Se las encargué Yo a ella Y vean chicas Estas son De 168 watts Pero vean Esta no dice Pero vean Estas son tornasoladas Camaleón Que es muy parecida A las anteriores Que traje Y esta es Color ros gold Y pues Variando Chicas Cuando ustedes Pidan lámparas Si las quieren Surtidas de modelo Se les puede traer Modelos diferentes Y de colores Los colores Obviamente Depende Cada proveedor Los modelos Que tengan Vale Y bueno chicas Pues este fue Un video Un poquito corto No está muy muy largo Como las Normalmente se los hago Pero era para que ustedes Vieran y conocieran Lo que está llegando ahorita Está llegando muy poca mercancía Eso sí Pero Esperemos que ya Para mediados de febrero Empiece a llegar Un poquito más De variedad En cuanto a la mercancía Vale Espero que estén Muy muy bien Se me cuidan Y bueno chicas Pues nos vemos En un siguiente video Les pido Por favor Se suscriban Compartan estos videos Les den like Nos faltan Muy poquitos Para llegar Bueno no Ni tan poquitos Nos faltan bastantes Para llegar A los 5 mil Suscriptores Y bueno chicas Pues vamos a tener Un sorteo Para celebrar Esos 5 mil Suscriptores Y ya más adelante Les estaré dando Como que las reglas Cómo va a estar Esto Pero pues Les pido Me acompañen En esos Sorteos Y bueno pues ya Me estoy trabando Ya no sé Ni qué más decirles Así que me despido Recuerden Mi nombre es Kairi Ramírez Y nos vemos En un siguiente video Bye Bye Kairi Ramírez